Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del primer Corvette 100% eléctrico que fue descubierto recientemente y fue creado ni más ni menos por Motorola una compañía especialista en productos electrónicos ni más ni menos que los años 1990 y bueno cuando todavía se dudaba si un Corvette totalmente eléctrico tenía sentido a los días de hoy en día apareció uno cubierto con polvo y rodeado de chatarra que data de ni más ni menos de los años 1990 o sea hace tres décadas atrás y es completamente tremendo y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno la historia de esas que no tienen desprecio a principios de los años 1990 con las primeras marcas de teléfonos celulares o teléfonos móviles como quieran decirle la cresta a la ola y con General Motors a punto de lanzar el modelo ED1 un proyecto realmente ambicioso surgió desde ahí desde la competencia pero esta vez no se habla de la marca Chevrolet sino que de la marca de productos electrónicos también estadounidense Motorola sí y esta firma esta firma de tecnología creó el verdadero primer Chevrolet Corvette totalmente eléctrico a la historia que no tiene nada que ver con el que está a punto de revelarse ahora en 2022 y bueno ni que decir que tiene que decir que si el considerado primer coche totalmente eléctrico moderno de gran producción de gran producción en serie o sea el ya mencionado modelo EV1 terminó retirándose abruptamente el mercado en 1999 como bien quedó reflejado con el documental que mató al coche eléctrico del año 1006 creado por Chris Payne así que el protagonista de ahora el corvette EV1 motorola no corrió mejor suerte precisamente y bueno tal y como asegura Kevin Williams en el medio de drive cuyo enlace se encuentra aquí uno de los proyectos más secreto y estimulante de aquella época descansa hoy cubierto con polvo en un viejo almacén en Illinois precisamente en Estados Unidos allá hasta ahí se acercaron y sus compañeros para terminar encontrándose pura casualidad el dueño del lugar una tal persona llamada Larry Larry Rusten les comentó que tenía en su poder un extraño Beijing Jeep y cuál fue la sorpresa de los compañeros periodistas cuando al llegar al lugar indicado se toparon con este pedacito de la historia automotriz y si también tengo un Chevy Corvette 1987 único hecho por Motorola eso comentó el mismísimo Frost Frosten como si nada y bueno en efecto luego de retirar la gruesa capa de polvo que cubría su capó de color blanco hueso y toda la parte superior de la carrocería de color rojo lo que aparentemente parecía un Chevy Corvette C4 convertible común y corriente se reveló se reveló lo que era exactamente era un coche prototipo único totalmente eléctrico y matriculado de hecho la placa matrícula o placa patente como quieran decirle es una de las grandes curiosidades de este vehículo porque posee las siglas EL que obligatoriamente identificaba a los automóviles electrificados en este estado durante esa época aunque muy poco lo sabían porque apenas existían coches de ese tipo por allí bueno, nada más levantar el capó un montón de cajas plateadas y señales de peligro, alto voltaje saltan a la vista ocupando el habitual lugar del motor tipo V8 por supuesto no existe ni rastro de él ni tampoco un solo emblema de la marca Chevrolet en su lugar sí que se encuentra uno de la marca Motorola y realmente representativo el color azul destaca Automotive and Industrial Electronic Groups es decir, se está ante una filial de esta empresa de electrónica estadounidense que trabajó bastante en serio durante aquellos años para expandir el negocio hacia los vehículos totalmente eléctricos y a otras soluciones industriales según se puede apreciar en las fotografías de esta nota noticiosa y leer en el reportaje William son numerosas las baterías que incorporaba este modelo Corvette más de 6 en total y con unas dimensiones considerables y bueno, aparte también sorprende los numerosos cables y tuberías que viajan en un módulo de un módulo a otro para conectar todo entre sí pese a que algunos se encuentran en el suelo y la parte posterior del vehículo aparte de los que muestran en el vano motor y bueno por si fuera todo un montón de documentación de Motorola y hasta anotaciones en un cuaderno surgen en el interior del coche para el asombro de sus descubridores y bueno, no obstante, Roster no puede explicar demasiado acerca de estos documentos y el equipo de The Drive afirman que estaban incompletos y bueno, así todo el mundo se queda sin saber tanto el número de motores eléctricos como la potencia conjunta que tenía este Chevrolet Corvette by Motorola bastante adelantado su época y bueno, lo único que explica los documentos aportados y es que es igualmente fascinante es que es tanto un proyecto secreto nadie dentro de esta fábrica podría saber nada sobre este Corvette totalmente eléctrico que estaban produciendo y en caso de recibir visita a los trabajadores debían detener su trabajo con la batería, las cargas del coche, etc. ni siquiera se le autorizaba a levantar el capó y bueno, todo apunta que fue en el año 1993 o sea, el año en que yo nací cuando Motorola adquirió este Chevrolet Corvette C4 que fue como un coche segunda mano poseían su odómetro tenía en su odómetro 103.000 kilómetros en su marcador y se trataba de la versión tipo V8 de 5,7 litros que tenía como potencia 243 caballos con caja de cambio manual de 4 velocidades y bueno, luego de las modificaciones los documentos apuntan que el conjunto eléctrico tenía como potencia 438 caballos si bien se desconoce detalles cruciales como su autonomía o tiempo de recarga aproximados y bueno, en el año 1006 Motorola Automotive fue adquirida por la empresa alemana fabricante neumáticos Continental AG y así este proyecto secreto no solo fue cancelado sino que también se perdieron por el camino los detalles más interesantes del mismo no se sabe hasta el momento con un poco de suerte gracias al pedacito de historia que Rusten consiguió conservar y The Drive rescatar se puede conocer más detalles de este mismo ambos buscan a quienes participaron en este proyecto con el propósito de saber más al respecto y también darle una segunda vida próspera a su protagonista un Corvette EV by Motorola que sin duda merecía bien merecía vivir en un buen museo de automóviles y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido Gracias por ver el video.